Hoy estoy en un lugar diferente, un lugar que no sabía que existía, pero me dijeron cómo llegar, y hoy estoy en el Pozole de Moctezuma, que es una pozolería muy especial, hoy les enseño el pozole, sería espectacular, y hay mucha comida, está sabroso, por aquí ya probé los taquitos de lengua, y ahorita les enseño qué más hay. Gracias. 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 Y ya está listo. Lo pruebo para que... Ok. Ustedes de hecho nunca lo he probado así que... ¿Alguien le ponga esta? Gracias. Vean esto. Esta espectacular. Hora de la prueba. Casi se me mete el micrófono. Está gigantesco. Pero miren. Ahí va la prueba. Un buen cachito. Le ponen chicharrón. Sardina. Le ponen chile de árbol. Esto es verde. Le ponen aguacatito. Cebolla. Entonces se hace un megastazón. Yo creo que este es casi el litro de pozole. O sea, no es cualquier cosa. Y provechito. Vamos a probarlo. ¿Vale? 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 Yo lo pedí de maciza pero está espectacular. Esta cosa vale la pena completamente. ¿Vale? 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 Pozole pero con mucho sabor. Hace mucho que no he comido un pozole verde. Que también tiene su chiste. Y también le dan un toque de mezcal. Para que amarre. Está buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Tienen que venir. Está aquí el reforma. Es decir, reforma. Esquina con eje central. Muy sabroso. Aquí les dejo la dirección. No es fácil llegar y no tiene forma de entrar. De hecho, miren, esta es la entrada. Porque ya está dentro de un departamento. Pero vale mucho la pena. Y aquí la voy a dejar. Nos estamos viendo. ¡Gracias por ver el video!